Cuitlagua García, vamos a hablar del caso de Monreal y Cuitlagua, que ha dado muchísimo de qué hablar hace apenas una semana, creo que fue el miércoles pasado, o fue el jueves pasado, que se da la detención de José Manuel del Río Virgen, este personaje tan cercano a Ricardo Monreal, yo diría que la mano que mece la cuna atrás de la Cámara de Senadores, y es que bueno, por primera vez, esto hay que decirlo, a pesar de lo mediático que ha sido el caso, Cuitlagua García ha guardado muchísima compostura, incluso ante la embestida de parte de los senadores que plantean, pues quitar de su cargo a Cuitlagua García, él no ha salido a brincar y hacer declaraciones, porque como lo dice en un siguiente video que nos llegó ahí, en exclusiva para El Chapucero, él no va a litigar en medios, vamos a escuchar lo que dice Cuitlagua García Es un procedimiento judicial que corresponde a las instancias de justicia, tanto de procuración como del poder judicial, nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, apenas inicia, es la primera resolución ante la primera instancia, que es un juez que determina la vinculación, y eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente para afectar a ningún adversario, sino que había una investigación con pruebas que el juez valoró, y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable, nosotros seguiremos manteniendo respetuosos, nos interesa mucho que haya justicia en el caso del candidato asesinado, que se aclare, es nuestra petición a las instancias, que se aclare, que se actúe de manera muy apegada a derecho, y yo creo que así se ha realizado por parte de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial Estatal, al menos hasta esta instancia, hasta este nivel. Hay mucho juego mediático y tenemos opiniones diferentes, lo cual lo único que tendríamos que hacer es respetar, yo respeto la opinión de él y no la comparto, pero solo hasta ahí, yo dialogaré con los senadores veracruzanos, y hasta el momento no puedo litigar en medios, no tengo incumbencia en el asunto, es la defensa, la fiscalía y el juez. Pues ahí está la postura de parte de Cuitláhuac García, me llama mucho la atención las declaraciones de Cuitláhuac, porque bueno, digo, no se esperaba algo diferente, la verdad es que ha mostrado bastante madurez este gobernador, y yo creo que lejos de hacerle daño, lo está posicionando la oposición a este gobernador, que en boca de varios, he escuchado, se postula para ser el mejor gobernador que ha tenido el Estado de Veracruz, y eso es decir mucho, los últimos gobiernos de Veracruz, pues ustedes los conocen, los Yunes, los Duartes, que algunos en la cárcel y otros, pues prácticamente por negocios que han hecho, siguen en libertad. ¿Negocios con quién? Pues con el mismo Dante, con Ricardo Monreal, con diferentes personajes, bueno, han sorteado prisión, no así Javidú, que bueno, está todavía en la cárcel. Aquí es importante lo que dice Cuitláhuac, ¿por qué? Porque yo creo que hay un tema que no se ha tocado, que no se ha tratado, y que a nadie le ha importado, y es que lo que realmente se está buscando es que se haga justicia en un caso de homicidio. Todos hablan de, ¡ay, del Río Virgen un preso político! O hablan de, van a quitarle del cargo a Cuitláhuac García. Van en vestida en contra de la fiscal de Veracruz. Eso es lo que está saliendo de temas, pero aquí lo importante no es eso. Lo importante aquí es que se haga justicia en un asesinato, en el asesinato del candidato de Casones. Es decir, esta persona tiene familia, esta persona tiene hijos, tiene una madre, tiene un padre, y parece que lo único, el de abajo, ese, parece que lo único que le importa a Monreal es, pues, abogar por los presos, por los presos políticos, según él. No le importa la justicia como tal, porque yo digo, yo me pregunto, ¿no? A ver, ¿por qué Monreal no dijo nada sobre el caso de, pues, digamos uno, ¿no? Israel Vallarta, Mary Sainz. Yo nunca escuché una declaración al respecto de parte de Monreal a algo relacionado con Vallarta. Y Vallarta sí está preso, ¿eh? Y hay que decirlo, es un pendiente que tiene el fiscal Gers Manero. ¿Por qué? Porque este preso, pues sí, fue fabricado, fue un montaje lo que se le hizo a Israel Vallarta. Hay que decir las cosas como son. Ahí de parte de Gers Manero, aunque ahorita le vamos a tirar flores por la detención que acaba de hacer, ahí le ha fallado, caray. Es la realidad. Y yo no escuché ni una sola vez una declaración de parte de Ricardo Monreal para abogar por este tipo de presos políticos que no tienen sentencia y que están siendo víctimas de la mafia del poder. Pues no, caray, ¿por qué no le interesan los presos políticos? ¿Por qué no le interesa sacar de la cárcel a estos personajes? Lo que le interesa es, porque vimos cómo estaba muy preocupado por entrar a prisión a hablar con del Río Virgen. ¿Por qué será? Pues sí, piensa mal y acertarás. José Manuel del Río Virgen le conoce, santo y seña, por no decir pelo y señales, a Ricardo Monreal, de todas las fechorías que ha hecho y de las que va a hacer, de todo lo que estaba planeando y lo que ha hecho en el Senado y atrás tiempo, todo eso lo sabe José Manuel del Río Virgen. Es por eso que le urgía a Ricardo Monreal y a Dante Delgado pronunciarse y decirle a su amigo, amigo, no nos vayas a quemar, caray, aguanta tantito, aguanta la madriza así como Rochi Robles, aguanta vara y cuando salgas te vamos a premiar, vas a ver cómo te va a ir el día que salgas, te vas a jubilar, no vas a tener ningún problema. A eso quería entrar Monreal a la prisión, esa es la realidad. No lo olvidemos. Y vamos a ver este post que subió en Twitter, a ver si lo puedes poner en la pantalla completa, porfas. Ahí está. La amistad, valor incalculable, la lealtad, principio invariable. He recibido cartas y mensajes de personas que sufren, fueron humilladas y tienen algún familiar inocente preso. Estamos revisando nuestra plena solidaridad con José Manuel del Río Virgen y su familia. La justicia llegará. Qué emotivo mensaje de fin de año de parte de Monreal a un presunto homicida. La Fiscalía ya dio entrada este caso de parte de Veracruz y obviamente, ¿eso cuándo subió? Hace ocho minutos. A ver, vamos a verlo. Si los estados del país carecen de equilibrios, contrapesos institucionales y mesura, se convierten en ínsulas autoritarias. La población, con prudencia o temor en su proceder, esperan pacientemente su turno. Actuemos con responsabilidad política y apego al Estado de derecho. Pues ahí está, Monreal anda muy inspirado. Yo creo que una de esas va a sacar un libro así, las memorias de Ricardo Monreal o un libro de poemas. La verdad que es muy bonito lo que escribe Monreal, ojalá y fuera verdad. Sí, sí, sobre todo así como que la foto, no así como que, tomo una foto así como que no me doy cuenta. Pues ahí está el tema de Ricardo Monreal. Bueno, esperemos que salga más información, que se siga quemando. La realidad es que ya todo lo tiró por la borda. Si tenía alguna minúscula posibilidad de ser un candidato a la presidencia de parte de Morena, yo creo que ya quedó totalmente desacreditado, tanto él como Marcelo Ebrard. Hay que decirlo. Se quemaron, se quemaron a lo tonto. Pues ya varios se han bajado del barco. Vemos como Fernández Noroña recula. Pues bueno, habrá que ver esto como lo toma la ciudadanía.